El día de hoy te quiero mostrar un super emulador para que puedas jugar cientos de juegos retros en un solo lugar para que puedas disfrutar muchísimo. Este emulador para teléfono te trae 392 juegos hasta la actualidad. Probablemente en los siguientes días o semanas o meses estarán añadiendo mucho más juegos. Este aplicativo es compatible con sistemas operativos desde Android 4.1 en adelante. Así que no hay excusa para poder disfrutar tus juegos favoritos que marcaron tu historia, marcaron tu infancia y jugarlos en cualquier lugar. Muchos suscriptores me estuvieron pidiendo estos tipos de videos. Videos que traigan emuladores, aplicativos y tips para teléfono. Así que también vamos a empezar a traer mucho contenido al respecto. Por eso te invito a suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas ningún video que estamos subiendo a futuro. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día no troqueros. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Muchachos, el día de hoy estamos trayendo este aplicativo que se llama I.O. Emulator. Es un emulador especialmente para teléfono que nos comparte tres consolas. Tenemos la NES, la GBA y también la Super NES. Cada uno tiene una cierta cantidad de juegos. En total suma 392 juegos. Por el momento de repente cuenta con esta cantidad, pero los siguientes días, semanas o de repente meses estarán añadiendo mucho más juegos. Así que vamos a conocerlo. Vamos a ingresar a una para que ustedes puedan ver la cantidad de juegos que traen. Por ejemplo vamos a ingresar a esta. Y acá ustedes pueden ver todos los juegos. Si vamos bajando, vamos a ver mucho más juegos y encargando. Entonces, en la consola de la NES tenemos 292 juegos. En la GBA te trae 50 juegos. Y en la Super NES también te trae 50 juegos. Como pueden ver, tenemos diferentes categorías. Una que son Hot, que son las más jugadas. Los New, que son los nuevos juegos que recién se acaban de añadir al emulador. Por eso le digo que me gusta mucho esta aplicación porque siempre está en mejoras y actualizaciones constantes. Así que no vas a tener que preocuparte que se te acaben los juegos. Siempre van a estar añadiendo. Así que en total tenemos 392 juegos para poder disfrutarlo. Y si nos vamos hacia la parte de abajo, tenemos 4 opciones. Uno que es Games, que están los juegos. Rooms, en el caso tengas algunos juegos descargados. Pues acá vamos a poder seleccionarlo. Tenemos 2 opciones. Uno, buscar los juegos. Y otro es buscar en nuestro dispositivo. Si tenemos algunas Rooms descargadas. Entonces, ¿esto quiere decir que no es necesario tener Rooms instaladas en nuestro móvil? La respuesta es no es necesario. Porque todos los juegos que tú quieras, como pueden ver a continuación. Solamente lo podemos obtener seleccionándolo. Nos sale esta opción que dice Download. Solamente clica y esto se va a empezar a descargar. El tiempo de descarga depende de qué tipo de juego estás obteniendo. Puede ser de repente uno que pesa poco y otro que pesa mucho. Así que esto puede variar. Una vez que termina de descargar el juego, te sale este aviso con el botón de Play. Solamente selecciona y ya puedes disfrutar de tu juego favorito. Como ven a continuación. Esta es una aplicación muy sencilla de utilizar. Muy simple en sí. Y eso está súper bueno. Y sobre todo, lo tenemos en muy buena calidad. Ahora si regresamos en la barra inferior, tenemos también el apartado que dice Sort. Es el orden de ubicación como podemos encontrar todos los juegos. Podemos ponerlo desde la A hacia la Z o al revés de la Z hacia la A. Y por último tenemos la opción de Charge. Que es buscar el juego que ya tenemos descargado o solamente que también ya lo tenemos listo para poder obtenerlo y jugar. Muchachos, esta aplicación está súper buena. Les recomiendo mucho. Yo ya lo tengo instalado aproximadamente creo que 5 o 6 días. Y he vuelto a jugar todos esos juegos que marcaron mi infancia. Por ejemplo, Super Mario Bros. que está súper bueno. Así que chicos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta información. Si te gustó, déjanos un hermoso like para poder saberlo. Y también vas a ayudar mucho para el crecimiento del canal. Y también suscríbete y activa la campanita para que así no te pierdas ningún video. Tu amigo No Troquero se despide. Nos vemos en un próximo video o una próxima transmisión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.